Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. El demonio a la oreja te está diciendo, no reces el Rosario, sigue durmiendo. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Quien quiera bendiciones, paz y alegría, rezar debe el Rosario todos los días. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Los dieces del Rosario son la escalera para subir al cielo las almas buenas. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Devoto de María, si gracias quieres, rezarás el Rosario y nunca peques. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. El Rosario a María, todos debemos rezarle cada día para ir al cielo. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Viva María, viva el Rosario, viva Colombia. Viva María, viva salir del Rosario, viva Anaumi que lo ha fundado. Viva María, viva ¿sí? Viva María, viva el Rosario, viva Evito.